Hola, qué tal mi gente, qué tal mi gente, qué tal mi gente, qué tal mi gente bella, mi gente consentida, gracias a hoy quiero agradecerle a todos ustedes por darme la oportunidad de conocernos a través de esta red social de Facebook, la plataforma Azulita. Mi gente, quiero agradecerles a todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo mi gente, gracias por el apoyo que me han brindado a través de esta plataforma, gracias mi gente porque me siento muy contento de saber que ustedes están aquí, me animo todas las mañanas a hacerles esto en vivo y saludarlos, decirles que aunque ustedes no crean, oro por ustedes, le pido a Dios que cada uno de ustedes, que ustedes vayan bien, les vaya sucediendo cosas maravillosas, le digo a Dios, Señor guarda a mis seguidores, protege a sus familias, a los que tienen hijos, a los que tienen hogar, familia, y de verdad que lo hago de corazón para que ustedes sean bendecidos, bendecidas a través de los parcheros, les digo esto, porque de verdad los que tienen hogar, entonces muchas gracias por darme la oportunidad, gracias por darme la oportunidad de conocerlos, distinguirlas, a través de esta plataforma, vamos muy buen trabajo, esto es lo que se vive, parece que hay marchas, hay marcha, parece que hay marcha hoy, si, hay marcha, no se si es política, va una pregunta de que se trata la marcha, contra de Petro, gracias, bueno estoy marchando contra Petro, estas benditas marchas de, en contra de, en contra de Petro, esto es en contra de Petro, pues mi gente, pues vemos un poco donde hay gente uniformada, vamos a mostrarles, aquí vamos, están marchando los de, los que fueron, militares, los que fueron soldados, policías, están marchando en contra de Gustavo Petro, y bueno, Gustavo Petro es presidente de Colombia, están marchando en contra de, de su, de su gobierno, y bueno, aquí hay gente famosa, nos podemos encontrar con María Fernanda Caballo, de pronto, nos podemos encontrar con, con, este señor Polo Polo, él dice, oiga, bonitiqueros, ahora a quien encontramos por aquí, y ahí a quien encontramos por aquí, y ahí a quien encontramos por aquí, y ahí a quien encontramos por aquí, ¿quién es ese? no sé quién será ese, Pausto, Pausto, ese es Pausto, allá está Pausto, vea, Pausto, es senador, senador, no, Pausto, es cantante, ah, cantante, no más indivisa, ¡Viva nuestra policía! ¡Viva nuestro ejército! ¡Viva nuestra fuerza de guerra! ¡Viva nuestra ciudad! ¡Viva nuestra armada ciudad! ¡Aquí los generales estamos viviendo! ¡El momento es para siempre! ¡Aquí los generales estamos viviendo! ¡aaa, viva nuestra pública ¡viva nuestra rural! ¡Estamos viviendo en la guerra colombiana! ¡El juramento! ¡Siene vida de nosotros como igual y nosotros! ¡Es como siempre! ¡Y hoy, ya! ¡En el atrapazo de la vida! ¡Estamos entregando todavía los mejores! ¡A la vida! ¡A la era! ¡A la sociedad! ¡En su horas siempre! ¡No Que Colombia no se puede dejar derrumbar, no se puede dejar acabar. Colombia es el futuro, de hoy y para siempre. ¡Que viva Colombia! ¡Viva! Vamos a hacer honores a nuestra Policía Nacional. Espero que todos hagamos los honores. Cantemos el himno de Colombia para apoyar a nuestra Policía Nacional. Que todos los días se sacrifican por nosotros. Carlos Enrique Falla, apoya nuestra Reserva. Soy un soldado, soy oficial de la Reserva. Quiero a mi ejército, quiero a mi naval, quiero a mi fuerza aérea. Quiero a mi fuerza aérea y de policía. ¡Viva nuestras fuerzas militares de Colombia! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional de Colombia! ¡Somos nuestros héroes! Hay una canción que dice... ¡Gloria, gloria al soldado! ¡Y que su fama corra por el sol! ¡Vamos a hacerle sonores a nuestra Policía Nacional! ¡Se va a sonar también acá! ¡No más corruptos! ¡No más Petro! ¡No más Quintero! ¡No más concejales corruptos! ¡Que aprovechan estos momentos para prometer, prometer y no hacer absolutamente nada! ¡No tienen la camiseta puesta! ¡Necesitamos cambiar el Congreso! ¡Necesitamos cambiar el Senado! ¡Necesitamos cambiar la Cámara! ¡Y empecemos cambiando los concejales de Medellín! ¡Saquemos esos... personas que ya llevan más de 10 veces montadas en el poder y siguen las mismas maquinarias políticas y no hacen nada por nuestra ciudad! ¡Necesitamos tener sangre nueva! ¡Pero que funcione! ¡No que prometa! ¡Que cumpla! ¡Que sean servidores públicos con nosotros los colombianos! ¡Necesitamos liberarnos del gobierno corrupto! ¡No más vacunas! ¡No paganle a los bandidos! ¡Nuestra fuerza de policía! ¡Se merece una conservación por el despuido que han hecho por nosotros! ¡Viva nuestra policía! ¡Viva nuestra policía! ¡La Prima 14! ¡Sí! ¡La Prima 14 se la quitaron! ¡No a los oficiales ni a los suboficiales de la Reserva! ¡Se la quitaron a los que fueron pensionados! ¡A los que sacrificaron piernas! ¡A los que fueron heridos en combate! ¡Petro los castigó con la mesada 14 por salir a las calles! ¡Nosotros no podemos dejar eso! ¡Nosotros tenemos que apoyar a nuestras reservas! ¡Se sacrificaron por todos los colombianos! ¡Y merecen un aplauso! ¡A VIVA! ¡Recuperemos la mesada 14! ¡A VIVA! ¡A VIVA! ¡Queremos a nuestras madres al día de hoy acompañándonos en el perfil! ¡A los que creen en nosotros! ¡Nosotros seríamos en nuestro papá! ¡Nosotros somos heridos públicos sin esperarnos a cambio! ¡Sacriticamos nuestras vidas! ¡Sacriticamos a nuestros hijos! ¡En este campo de combatir! ¡No hay que poner el sube en este ejercicio! ¡Combatir Raúl! Y aquí estoy, colocándome la camiseta, diciendo no más gobierno corrupto, no más politicaros. Vamos a hacer la oración patria, ¿estamos de acuerdo? La banda de guerra, alto, vamos a hacer la oración patria. Uno, dos, tres, Colombia, patria mía. Cómo en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. Tendríamos todo lo que me has querido, tu gloria, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos, la organización de mis sueños, ser policía de tuyo, es la mayor de mi gloria. Mi ambición más grande es la de vivir como un hombre, el título de colombiano, o llegar al caso. ¡Golín por defenderte! ¡Viva nuestras fuerzas militares! Afecto a mis veteranos de este bloque, por favor. El día, es el día de los veteranos, las familias, los héroes. En este momento, como está el dispositivo, está partido. El dispositivo inicia con la bandera de colombia que está atrás. Entonces, vamos a pedir un favor, vamos a devolver un poquito la imagen de la señora con la banda y el bloque de ustedes. Porque está partido y oficialmente no ha iniciado el desfile. Gracias. Vamos a hacer una entrevista con nuestros noticieros para decir por qué estamos saliendo a las calles el día de hoy. Gracias a todos, a mí que falla Martínez. Soy un oficial de la Nación de la Partida. Hoy, acompañamos a nuestras fuerzas de militares y de policía a salir a las calles. A decir no más a este gobierno, no más corruptos. No podemos seguir en este momento pagándonos a los partidos por delinquir. Queremos todos los ciudadanos aquí en Colombia. Necesitamos libertarnos del triunfo que tenemos con este gobierno. Por ese motivo, estamos en las 6, el 19 de julio de los 93. Es el día de la independencia. Y que vivan nuestras fuerzas militares de Colombia. Pero se requirieron los derechos de la mesa 14 a la expensión. La mesa 14 no se la quitaron a la reserva. Se la quitaron a los que sacrificaron, a los que vivieron en combate, a los que pensionaron. Son personas que interesen la mesa 14 y el gobierno, por ver que salimos a las calles, se las cortó. En este momento, queremos mutilados, de ojos, de gasos, sacrificándose por nuestro glorioso ejército y fuerzas militares y de policía, a los cuales le quitaron la mesa, cometió un gran error. Petro, te vamos a hacer una justicia, Quintero, y a todos los corruptos. No podemos tener más concejales. No vamos a participar porque no le vamos a hacer honores a Petro. En este momento, el desfile del 20 de julio, lo pasamos para el 19, porque es el día de la independencia de Colombia. Todos salimos a las calles a decir, ¡no más gobierno corrupto! Somos aquí, la operación de la oficina, nos sacrificamos en el ejército nacional, dividida por los ciudadanos, y nos hemos sentido castigados. Necesitamos apoyar a nuestras fuerzas militares para decir, nosotros vamos a defender de un partido que está en el poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy apoyando Yo estoy apoyando Yo estoy apoyando Yo estoy apoyando hermano